Informe a la Nación Buenos días, acompáñame. Ya ha pasado un año desde que tomé la decisión de ser candidato a la presidencia. Muchos me decían que no me meta, que había mucha corrupción, el país estaba endeudado, que los políticos se habían robado todo. Y me preguntaba, ¿por qué ese pesimismo? Claro, los malos eran los protagonistas de la película y no las personas de bien. Aquí hay inmensa mayoría de ecuatorianos, trabajadores y honestos, quienes creyeron en mí y me eligieron como su presidente. Y es con ustedes, con quienes estamos ya construyendo el nuevo Ecuador. Me comprometí en silencio con mi conciencia y con mi corazón que lucharía hasta el final, que no les fallaría. Lo más urgente era la inseguridad. El país estaba hundiéndose en la delincuencia y el crimen organizado. No había ni Dios ni ley. Había que hacer lo que nadie antes se había atrevido. Declararle la guerra a los narcoterroristas y a los políticos corruptos que los asisten. Mediante estado de excepción le dimos el apoyo y equipamiento necesario al ejército y a la policía nacional para que con inteligencia y el uso legítimo de la fuerza retomen el control de las cárceles de una vez por todas. La mejor defensa es el ataque. Que sean los delincuentes los que tengan miedo de salir a las calles y no los ciudadanos de bien. Y así implementamos el Plan Fénix. En lo que va del 2024, se redujo los homicidios intencionales en un 18% con respecto al mismo periodo del año pasado. Y vamos por más. Bueno, yo creo que Novoa ha sido el único que ha estado luchando con fuerza contra la delincuencia y los políticos, todo para sacar adelante al país. Realmente siento que tenemos por fin alguien que nos defienda. Prioritariamente eliminé la tabla de consumo de drogas que estaba destrozando la vida de nuestros jóvenes. Hemos decomisado 227.6 toneladas de droga, un 30% más en relación al año pasado. Inhabilitamos 33 pistas clandestinas. Yo como madre le agradezco todos los días que haya quitado esta tabla de consumo de drogas. Con el presidente se siente un nuevo aire, tenemos un nuevo rumbo. En tiempo récord estamos construyendo la cárcel del encuentro de máxima seguridad. Siga luchando, señor presidente, siga luchando. Creamos nuevas leyes económicas urgentes que permitan implementar planes y proyectos. Propusimos la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Gracias al programa de Empleo Joven del presidente Daniel Novoa, la verdad, Arca Continental me ha abierto las puertas para yo poder desarrollarme profesionalmente. Ahorita estoy trabajando en una de las multinacionales más grandes que pueden existir. Gracias al gobierno nacional y a Daniel Novoa por la creación de esta campaña de Empleo Joven. Impulsamos la Ley Orgánica de Competitividad Energética. Tarifa 0% de IVA en gastos para sistemas de energía solar. Impulsamos la ley para enfrentar el conflicto armado interno, crisis social y económica. Y también aprobamos la Ley para el Fortalecimiento de Actividades Turísticas y Fomento del Empleo. Enviamos la ley que permita a los proyectos privados generar hasta 100 megavatios y así dejar de depender de la energía de las hidroeléctricas y tener fuentes más limpias y renovables. Estas leyes ya comenzaron a dar sus frutos. Implementamos el programa Jóvenes en Acción, que tiene como objetivo mitigar el cambio climático mediante 80.000 cupos para jóvenes de 18 a 29 años, con una compensación de 400 dólares al mes durante tres meses para trabajar en reforestación, limpieza de canales, recolección de desechos, entre otros. Las exportaciones no petroleras se incrementaron en 1.293 millones, llegando a más de 18.000 millones entre enero y septiembre de este año. El sector exportador es un gran generador de empleo e ingresos para las familias ecuatorianas. Hemos bajado el riesgo país en mil puntos, devolviendo la credibilidad al Ecuador y conseguimos financiamiento internacional por más de 5.200 millones de dólares y de esa forma salvamos la dolarización. La reserva monetaria se incrementó de 4.400 millones en 2023 a 8.600 millones a octubre de 2024 y de esa forma fortalecimos nuestro sistema monetario. Los depósitos en el sistema financiero mostraron un crecimiento interanual de 6.302 millones entre octubre del 2023 y octubre del 2024. Este resultado representó un incremento del 14,2%. Entregamos el monto más alto de la historia a través de créditos de la banca pública. Colocamos 5.684 millones en más de 2,5 millones de operaciones en este periodo de gobierno. La banca privada incrementó la colocación de crédito productivo en 1.285 millones en contraste con el mismo mes del año anterior. Emitimos 10 licencias ambientales para generar energía eléctrica impulsada por el sol, el viento, la biomasa y el calor de nuestra tierra, que contribuirán a la creación de miles de empleos directos. Firmamos un convenio con Japón para el primer parque geotérmico Chachimbiro, con una inversión de 250 millones para generar 394.000 megavatios hora al año. Usaremos la energía de los volcanes para generar electricidad. Hasta el primer semestre del 2025, habremos adicionado 1.598 megavatios al sistema nacional interconectado. Hemos decretado que se otorgue una compensación del valor equivalente a 180 kWh al mes en la planilla de los usuarios residenciales de todo el país durante los meses de noviembre y diciembre de este año y de enero y febrero del 2025. Además, hemos firmado el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China, que ya está generando empleo e ingresos para los ecuatorianos. Les hice una promesa y no me pienso rendir hasta entregarles el país que se merecen. Cuando no hay corrupción, la plata alcanza. Mediante el sistema de integridad pública, detuvimos un negociado de empresas que usan los radares para cobrar multas millonarias. Entregamos raciones alimenticias a 2.8 millones de estudiantes en 12.782 instituciones educativas. 5.000 niños y niñas del Ecuador ya no tienen desnutrición crónica infantil. En comparación al 2023, incrementamos la inversión en 40 millones. Aumentamos de 30 a 60 millones los créditos de desarrollo humano a los que más necesitan. Hemos terminado la construcción de 794 viviendas y 24 parques. Nosotros teníamos nuestro sueño de tener nuestra casa propia. Ahora estamos agradecidos con Dios y con el presidente Daniel Novo y gracias a él podemos tener nuestro hogar estable. La casa es bonita, amplia y felices estamos y agradecidas. Mi sueño, desde niña, siempre fue de tener una casa. Pero gracias a mi Dovi, ahora tengo mi casa. Hemos otorgado el bono de los primeros mil días a 133 mil familias. Mejoramos la atención en los centros de salud y en el IES. El IES me salvó la vida al realizarme el trasplante. Mi vida cambió al hacerme un trasplante de riñón en el Hospital José Carrasco Arteano. Recibí el trasplante de médula ósea con células madres. Sin el IES no accedía a este proceso. Dios y el IES me salvaron la vida. Luego del tercer quimio vine acá. No puedo describir esa alegría. Solo doy gracias a Dios y a los doctores. El IES me salvó la vida. Muchas gracias. Pagamos la deuda histórica a Solca para garantizar atención médica a pacientes oncológicos del IES. Hemos acordado ya abrir de nuevo el trámite de recepción de pacientes. Pagamos 2.628 millones al IES para garantizar los derechos de los afiliados y de los jubilados. Me parece bastante buena la gestión que él ha tenido. Por fin se logró cancelar la deuda de Solca. Conseguimos inversión privada por 602 millones de dólares con el fin de aumentar la producción de petróleo en el bloque 61. Las exportaciones petroleras aumentaron en un 6%, llegando a 6.806 millones de enero-octubre de 2024. Hemos condonado las deudas a 40.000 pequeños agricultores por un monto de 200 millones de dólares. Hemos firmado el reglamento para fijar el precio de la leche, de forma de que todos tengan el precio justo. Hemos entregado 13.200 títulos de tierra que benefician a 5.200 familias. Otorgamos créditos por más de 10 millones de dólares que benefician a 4.200 mujeres del programa Super Mujer Rural. Condonamos la deuda a todas las juntas de agua del país. Implementamos subproyectos de riego parcelario tecnificado en 559 hectáreas. Firmamos un compromiso para la reducción proyectada del 70% en las emisiones de gases de efecto invernadero. Entregamos el expediente técnico académico para la creación de la Universidad de Santo Domingo de Los Áchiles. Convertimos el exedificio de la UNASUR en el centro múltiple de institutos para más de 800 estudiantes y más de 100 docentes. Entregamos más de 100.000 becas de forma gratuita para jóvenes. Creo que todos podemos tener oportunidades y con esta beca es un paso para ello poder seguir adelante. Incorporamos la materia de cívica, ética e integridad y cuatro nuevas inserciones curriculares. También estamos recuperando museos. Declaramos como servicios esenciales a las casas de acogida y centros de atención integral para víctimas de violencia basada en género. Se creó el programa Pago a Cuenta y las Brigadas Sociales de Atención Médica Gratuita. Se fortalecieron los 925 puntos digitales gratuitos y se mejoró la calidad de señal en el país. Él es una persona como nosotros que dice las cosas sin tanta lámpara. Lo que me gusta de él es que es una persona súper clara y consistente. Con una inversión de 332 millones, se están realizando obras de infraestructura en las provincias de Bolívar. Chimborazo, Esmeraldas, Manaví, Carchi, Morona-Santiago, Imbabura, Zamora-Chinchipe, Guayas, Santa Elena, El Oro, Galápagos, Pichincha, Azoay y Sucumbíos. Dimos el aval para la construcción del quinto puente en Guayas. Ejecutaremos la ampliación de la carretera E25 en los tramos Santo Domingo-Quevedo y Quevedo-Juján. Esta arteria vial es el principal corredor logístico del país. Implementamos los Juegos Deportivos Nacionales. Hemos apoyado a nuestros deportistas incrementando los premios económicos. También gracias a la nueva Ley de Turismo, otorgamos alivio financiero y facilidades de pago con la Corporación Financiera Nacional. Financiamiento en 581 operaciones con un interés del 5% a 10 años plazo. Se han reconocido 14 nuevos destinos turísticos. A través del programa Turismo Futuro, se ofertaron un total de 530 empleos y 38 pasantías para jóvenes. Para mí, Nova les ha dado un paseo. En menos de un año nos ha dado becas, nos ha dado empleo, nos ha dado crédito. Se metió de frente a atacar a las mafias políticas. Consiguió crédito y pagó las deudas del país. Atacó el narcotráfico y se metió de frente a resolver el problema eléctrico. En este primer año de gobierno hemos enfrentado con decisión a las mafias de la política, el narcotráfico y la corrupción, que tanto han lastimado a nuestra gente. Hoy informamos correctamente. Hoy damos nuestro informe a la nación. Quiero agradecerles por todo su apoyo en este primer año de gobierno. Estamos arreglando lo que dañaron los del viejo Ecuador. Sigamos construyendo este nuevo Ecuador. El nuevo Ecuador.